¡Golchao! ¡Panamania! ¡Noventa y siete! ¡Panamania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigui-requipa! ¡Sigui-requipa! ¡Y que va a cajar! ¡Panamania! ¡Noventa y siete! ¡Panamania! ¡Panamania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sigui-requipa! ¡Los chocos tienen seis! ¡Y se escuchan viendo el más impresionante! ¡Panamania! ¡Llegó el salón! ¡Saludos los niños de metal! ¡Sigui-requipa! 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 ¡Bienvenidos hoy! ¡La reza monarquita! ¡La familia que tiene! ¡Escuad de Lina! ¡El identidad abierto! ¡Y que va a cajar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Panamania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Lleguen los cartones! ¡A la tic-tocco! ¡El luni-geni! ¡Y el nare-sery! ¡Panamania! ¡El canta! ¡Y con el famoso banda! ¡Y que va a cajar! ¡Ahora! ¡Bienvenido hoy! ¡Bienvenido hoy! ¡Bienvenido hoy! ¡Bienvenido hoy! ¡Todo liso ya! ¡Los brillos de la luz! ¡Panamania! ¡Bienvenido hoy! ¡Bienvenido hoy! Román sacó, me enamoré, me conquisto, más que me me atendí. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi figura me enamoré. Mi princesa, mi mamá, mi amor, me enamoré. Mi princesa, mi princesa, mi mamá, mi amor, 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 mi Para propios conselleres, el Magri, el famoso Pulga, Desapasado, cien locos, para el barrio 27, Chiquisamora, para vos, la Peña Susis, Vania, Choclos, N.C. La Reyesamora, Anita, y los niños de metal, En un baile, el famoso Pulga, Ya me enamoré, me conquisto, Es un arte de mene, La Habana colorada, el mero es amor, Me siento de carne, Toda, Ojo de agua, Y cual dita, Para el pequeño delito de las manías, Y pertenece, Organización Oblano, El barrio Chapulín, La Cueño, Y se va a pasivo rojo, Andeja Digital, Chispita Moreville, Bienvenida hoy, La hermosa Chispita, Para los dos momentos, En la cuatro, Para Xochitl Camagón, ¡Chao! Bienvenida hoy, Mamá, 97, Los niños callejeros, La Habana yo lo temé, Para el nuevo llador de Chocorrol, Para M. Guil 8, Guil 5, Para la mamura cuaspeco, El famoso Chico de smarto, Chiquike, Para Antonio Peter Canacha, Juan y Blanco, Esa muñeca yo que, Manda y el plato, Te conocieron, En un baño, Hablando, En un dedado, Ya me enamoré, Diziendo, Construye, La forma, Y yo me siento de cada vez que fui a enamorar Y soy carita, chile, 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 chile Es Maracón, yo, su planción de mí, los amigos del Caixa y el Suelen, oye, los niños callejero, la banda yo lo te estoy guiando, la organización, voy a irme y guardar, la producción de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!